bueno no hay de otra chicos hay que replotear ya tomé la decisión final de volver a replotear 1.367 PLO wow estamos hablando de 130 tv by aproximadamente y fíjate la salud de mi m.2 déjame ver mira primero te voy a mostrar para que ustedes vean que voy a tener que comprar un m.2 o no sé si usar el que me queda adicional mira yo estoy usando para crear mis PLO este disco es el disco y es un disco de 2 tera míralo aquí un disco muy bueno porque hasta la fecha no me ha dado problemas y a ver a ver entonces yo estoy usando este para enviar los PLO que también es un disco m.2 es un disco rápido y yo lo que hago es quemando los PLO acá y de acá lo envío a el disco mecánico pero cómo estará la salud de este disco vamos a ver mira mira primeramente déjame mostrarte aquí te muestro aquí mi cliente de chía y te voy a mostrar mi granja en mi granja tengo un total de 2130 PLO que lo he creado con ese disco más otra pc tengo dos pc una lacto y la pc de mi hijo y diariamente estoy creando aproximadamente entre 60 y 70 PLO por día están dividido entre space pool y core pool fíjate que en core en space pool tengo 754 PLO que están farmeando porque decido cambiarme pues por lo siguiente mira mira este es core pool pero antes de decirte por qué tomé la decisión de replotear mira la salud de mis discos mira voy a abrir aquí y vamos a buscar el disco que estoy usando para crear los PLO con max max a ver a ver qué es este que está aquí wow mira hay uno que tiene 53 grados es mi madre tengo que ver porque la temperatura en ese disco está muy alta y se me puede quemar este que está aquí ese es el disco que yo estoy usando para crear mis pro y fíjate wow fíjate cuánto me queda de un 100% de salud aproximadamente me queda un 69% y fíjate lo que dice aquí cuando llegue a un 50% sería el color amarillo y cuando llegue a un 25% sería el color rojo cuando esté en un 25% significa que el disco ya está casi muerto wow todavía me queda vamos a decir que me daría para crear estos 1300 PLO porque ya me decidí completamente a replotear por lo que te voy a explicar a continuación mira aquí 69% ese es en este disco si ese disco se quema me quedaría este que es el disco 6 se llama el presente test y este me queda un 89% es decir está menos golpeado porque ahora mismo yo estoy usando ese disco solo para migrar los PLO para mandar los PLOV NFT hacia ese disco y luego de ahí lo paso a un disco más lento y el proceso de crear los PLOV y moverlo pues un proceso más rápido todavía me queda un 89% en el disco C y a ver a ver que el disco C también es un disco M.2 vamos a ver cuánta salud tiene espérate dónde está el disco C es el disco C chico ayúdenme que no lo encuentro aquí está disco C bueno el disco C solamente vamos a decir solamente se ha gastado un 4% todavía tengo un 96% de salud es un disco Corsair un MP600 tremendo disco ya llevo varios años con él usando y todavía me está dando batalla que también sería como vamos a decir en caso de que se me quemen los discos pues podría yo usar el disco C para terminar de replotear si tú solo tienes un disco para tu crear tus PLOV pues tienes que descargar una herramienta como esta para que tú vayas monitoreando la salud del disco fíjate que este a ver a ver dónde está el disco gaming que es el que estoy usando este fíjate donde solamente me quedan un 69% un 69% y tener que replotear 1367 parcelas eso no es tarea sencilla y lo voy a hacer porque lo voy a hacer pues por lo siguiente mira hace una semana atrás yo he estado recibiendo mis pagos han sido mucho menor en core pool de hecho fíjate el último pago yo lo recibí el 20 de julio hoy estamos 25 y esos pagos yo lo recibía yo estaba recibiendo aproximadamente diario 0.03 chía con esta misma capacidad yo recibía un pago de 0.03 chía pero en los en esta última semana solamente estoy recibiendo por día un pago de 0.01 chía este es un problema este que estoy ganando menos dinero el siguiente problema que he tenido es que core pool se desconecta mucho por ejemplo yo estoy farmeando con ambas plataformas al mismo tiempo es decir yo estoy farmeando en core pool y estoy farmeando en space pool al mismo tiempo farmeando en space pool no pasa nada siempre estoy conectado siempre está sincronizando sin problema me mandan también mis pagos religiosamente y de hecho por menos capacidad estoy ganando más dinero porque en space pool estoy recibiendo 0.02 chía diario por menos capacidad ya estabais recibiendo 0.02 chía por un total de 754 pro chicos es importante que sepan que estos datos pueden variar recuerden que chía eso depende siempre del crecimiento de la red y también depende de la cantidad de bloc que tú tengas por si en un futuro tú tienes esta misma capacidad y quizás tú vea que ganes más o que ganes menos ya eso va a depender también del crecimiento en la red de chía y me parece a mí que es importante que tú lo sepas porque he decidido replotear y arriesgarme a perder mis discos m.2 pues porque cada vez que core pool se desconecta mira yo estoy vamos a decir estoy farmeando normalmente y muchas veces yo vengo aquí a la plataforma y se desconecta entonces en cada de conexión es decir cada vez que falla pues esto hace que ellos te bajen el dinero porque ellos lo ven como que tú cerraste la computadora sin embargo yo no he apagado la computadora ni he cerrado el cliente de chía entonces ellos lo ven como un fallo y lo que hacen es que te descuentan ese tiempo que dure la pc desconectada ellos te lo descuentan muchas veces se conecta de manera automática y otras veces yo tengo que venir aquí al cliente de core pool y hacerlo de manera manual tengo que darle stop luego darle a iniciar y esperar que el core pool se sincronice y los blogs estén en línea y empiece a farmear es decir que aparte de que estoy ganando menos dinero también tengo este problema de que al no ser una pura oficial pues estoy teniendo esta situación de que a veces se conecta y se desconecta hace semanas atrás esto no pasaba hace semanas atrás yo estaba ganando muy bien estaba ganando 0.03 chía diario sin embargo ahora mismo solamente estoy ganando 0.01 chía y no me han reportado el pago de ayer ni el de hoy porque el core pool no trabaja los fines de semana el pago de ayer sábado y de hoy domingo me lo vienen reflejando el día de mañana así que esta es la razón del por qué yo voy a replotear voy a crear mis flow nuevamente lo voy a hacer de la siguiente manera para que no sé sería una idea de que también tú lo vayas haciendo por ejemplo mira yo estoy ahora mismo llenando el último disco que me quedaba por completar el espacio y después que yo complete el espacio de este disco mira que te lo voy a enseñar este disco que lo tengo en mi servidor NAS es este disco que está aquí todos estos están llenos sólo me queda este de 16 tera y es un disco de 16 tera y aproximadamente me brinda unos 14 disponibles para llenar los pro porque ustedes saben que el sistema casi siempre absorbe una parte de espacio mira me quedan ya llevo 11.5 tera una vez que yo culmine con llenar este disco que ya está casi lleno pues voy a empezar a borrar los blogs y lo voy a hacer de la siguiente forma voy a venir aquí y lo que voy a hacer es todos estos discos de mi pc principal todos estos están llenos pero están llenos con los originales entonces yo voy a empezar con este con el disco h que mira que aquí yo tengo mis juegos mis videojuegos yo lo instalo también en ese disco y no pasa nada puedo jugar y farmear al mismo tiempo y no pasa nada porque ya yo he hecho la prueba esto es un disco mecánico y si tú decides hacerlo que sea de preferencia que el disco esté instalado dentro del pc no por usb porque si está conectado directamente a tu motherboard pues ya sabes que vas a tener la velocidad del disco vamos a decir completa no va a haber pérdidas porque muchas veces los usb a menos que no sea un puerto usb rápido pues puedes tener una pérdida de velocidad entonces yo tengo los videojuegos y también estoy farmeando con un disco mecánico y está instalado dentro de mi pc entonces que yo voy a hacer aquí mira yo voy a crear una carpeta nueva vamos a decir una carpeta nueva que se llame plus nft disco h entonces que voy a hacer yo una vez que yo tenga por ejemplo si yo creo 10 plot nft pues voy a venir aquí y borro 10 plot nft y mando los nuevos acá y lo voy a ir haciendo paulatinamente no voy a borrar de un golpe 1300 vamos a decir 1300 plot porque todavía puedo estar ganando algo al menos en core pool así que chicos mi decisión final es que voy a replotear si tú decides hacerlo descarga te esta aplicación para que tú puedas ver la salud de tu disco y puedas ver si te alcanza para tú volver a crear tus los nuevos plots yo en mi caso me queda un 69 por ciento es muy probable que no alcance para yo volver a replotear 130 tv by pero es un riesgo que me voy a tomar porque no quiero estar con este problema de que core pool me pague menos y no voy a tener este problema de que vamos a decir de que se esté desconectando y que esté fallando algo que no es provocado por mí si no es provocado por la sincronización del cliente de chía versus el cliente de core pool si te gustó este vídeo regálame una suscripción dale like y te veo en la próxima entrega bye bye hasta el próximo vídeo en los comentarios déjame saber si tú vas a replotear o vas a seguir con los plots originales así que déjame tu comentario aquí para saber si tú eres uno igual que yo que te vas a arriesgar a crear los nuevos plots gracias